¡Eh! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sabemos que el mejor ojeador de Real Madrid es el mismo Barcelona. Cada jugador que interesa al club blaugrana, viene Real Madrid corriendo y lo ficha. Caso Vinicius, Rodrigo, el mismo Benzema, etc. Pero esta vez el Barça se adelanta a Real Madrid y ata a una auténtica joya mundial. Es la nueva perla del fútbol mundial. Y todos los grandes querían ficharlo. El que más, obviamente, es Real Madrid. Tiene tan solo 18 anitos de edad, turco, juega en el Fenerbahce, es zurdo, media punta, pero con un talento descomunal. Me estoy refiriendo, obviamente, a la nueva perla mundial que todo el mundo está nombrando en la actualidad. Arda Guller. Deco ya lo tiene prácticamente atado para la próxima temporada. Y ojo, el Barça va a pagar tan solo 18 millones de euros a su todavía club, el Fenerbahce. Arda Guller tendría ficha del filial por el tema del fair play, pero obviamente Xavi lo va a tener en su plantilla. Es un auténtico jugadorazo, solamente hay que ver sus vídeos en YouTube y, obviamente, este sí que es un gran golpe para Real Madrid. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.